Incluso Este es el aire Ya terminamos aquí Bueno, terminamos anoche Pero pues ya nos despertamos ya nos guiamos y ya nos cansamos otra vez y aquí vamos rumbo al aeropuerto vamos a llegar vamos a pagar cachita yo lo disto leí que precioso despues van a escuchar vamos a hacer un club de motos pero motos de cuatris o de para rodar motos deportivas de cuatro llantos vamos a poner los de ganados club de ganados club de motos de motos si pues club de motos y vamos a hacer marihuana borra eso como a Cristian le ponen un grito le ponen un grito es que no le quise decir chiste quise que si se llamara a ver si pegaba al chico y le piste a tu cuando me ha ganado hasta aquí pero ya lleva dos veces así respeto es el respeto que te iba a decir que si yañes este yañes primo Eduardo ay si gastelun decía el boleto de esta hora apá otra vez lo hiciste ah y luego que va a pasar con el club pues así lo vamos a poner el moras que esta ocupado siempre ah pues en el club no que te iba a decir nos vamos a desganar o no vamos a ver otra cosa los 5 mil podemos desganar puro longuito es que tienes que empezar mas de 90 que quiero contar estamos grabando un blog un grupo tipo real que se puede decir pero y se lo sabes mismo al youtube y eso y todo de lo que hacemos en las vidas y eso ahí va a salir usted también ahí es porque saluda la cámara mandalo por la cámara no no tengo media visión de que me grabas es importante se retosó el vuelo a las 9.20 ya wey se retosó el vuelo 2 horas con 11 minutos venga tu madre no me preocupe no lo veo mucha gente jajaja ya llegamos por fin después de de un viaje turbulento por aca si fue la accesada cabrón los piedrios muy precios hijas precios vamos a comenzar la raza aquí ya vamos a Culiacan y mierda ya llegamos a Culiacanita esta va a comenzar la raza aquí mirate la mano mira mira tío no Tengo una troca cargada con lo necesario Para lo que haya que hacer Soy de carrera muy larga Permiso y horario no he tenido